La etapa de la reina Leticia en la televisión española es una de las más gratas experiencias en toda su vida y sin duda estaba impaciente por reencontrarse con sus colegas y compañeros de trabajo tras los primeros años de su matrimonio, pero ese encuentro no salió tan bien como esperó. La cita se organizó tiempo después de convertirse en la mujer del entonces príncipe Felipe, lo que la llevó a retirarse de su profesión mucho antes de lo previsto, y según la reconocida periodista Evelyn von Brock, todo salió mal. En ese momento la consorte comprendió que dejó atrás su vida de civil y que desde ese momento pertenece a la monarquía española, por lo que su trato al rey se la criticó mucho porque volvió a TV y saludó a todos sus compañeros en la distancia con la mano y nada de abrazos. Así reveló la comunicadora argentina en una entrevista con Andy Kuznetsov, a quien le confesó que la postura de la nuera de don Juan Carlos no fue del agrado de todos, especialmente tras largos años de compañerismo. Desde entonces la reina de España se ha ganado una fama contraria a lo que se conoció de ella en su etapa en TV, pues dejó atrás su empatía para ser una persona soberbia, al menos así lo han asegurado sus críticos. Las opiniones sobre la reina Leticia son encontradas pero la realidad es que hoy en día tanto ella como el rey Felipe han mejorado notablemente su imagen ante la opinión pública. Eso sí, sus colegas de la televisión seguramente no olvidarían el trato que ella les ofreció cuando se... Gracias por ver el video.